A donde te hayas hermosísimo lucero, a quien le estás iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerta de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estás ahorita a mí, para arrancarte de los brazos donde duermes